Sí, muy cierto. También ese día hizo un pedido nuestro amigo Jorge Cabrera, en la cual, gracias a Dios, fue unánime, ¿no? En el sentido de que nuestro hospital de Casarande, como la posta de salud de Roma, ¿no? La municipalidad, haga la coordinación de los trámites respectivos, ¿no? Exigiéndole a Minsa que de una vez por todas ya, pues, esos dos inmuebles, ¿no? El hospital como la posta, ya pues, este... El Minsa ya termine los papeleos, como se dice, ¿no? El gobierno de Minsa puede invertir y poder habilitar estos dos locales, porque sabemos que los hospitales están colapsados, ¿no? Y creo que este hospital en el que tenemos, que tiene que ser reclutado por el bien de nuestro distrito de Casarande. Ese al Minsa, por cuanto, este... Fue un aporte urbano en el año 2005, tengo entendido, en la cual también está registrado en la Municipalidad Provincial de Tujillo como registros públicos. Por lo tanto, ahora que... Y es más, ¿no? La empresa hizo una... Como una denuncia, ¿no? Ante un ente... Eh... Imparcial para que termine a quienes pertenecían estos inmuebles, pero... El... El... El diagnóstico... El voto de... De esta comisión fue a favor del Estado, por cuanto es una... Es una propiedad de Mañar. Y mismo el hospital de Casarande, yo creo que es el clamor de todos los vecinos, ¿no? En que estos... En que nuestro hospital y este centro, esta posta de salud de Roma, también, ya de una vez por todas, pues, se defina su situación y poder, este... Habilitarlo para así que... Para nuestros amigos que necesitan, ¿no? Un lugar, en este caso, un establecimiento médico para que sean entendidos ahí.